No vale pensar en una idea y no hacerla, eso no sirve para nada. Tenemos que ser capaces de que la idea haga la tangible. En el año 2000 yo decidí que no quería trabajar para otro y que esas ideas las podía poner yo en marcha. BookingFax, al final del cabo, lo que hace es clasifica, distribuye, cataloga, descataloga y asocia contenidos, puede ser multimedia, de información de destino, de catálogo, de información de viajes. Pues la clave fue llegar en un momento muy especial, con un sector adiborrado de ofertas de última hora. BookingFax aportaba un valor muy alto, reducía enormemente los costes de distribución de ofertas a los puntos de venta y en la gestión de la documentación de esas ofertas en la venta en las agencias de viajes. Antes era un caos. Básicamente las ofertas de viajes se distribuyen a las agencias de viajes vía e-mail o vía fax, pero sin ningún tipo de clasificación de producto. La plataforma la tradujimos al portugués y la adaptamos a ese mercado. Y empezamos trabajando básicamente con empresas españolas con presencia en Portugal. Montamos una oficina en Argentina con un socio, en este caso español, pero que ya tiene presencia en el país. Llegó posteriormente Italia como siguiente mercado europeo. Ya volvimos a través de América Latina y empezamos a desarrollar una plataforma para Brasil y otra para México y otra para Colombia. Andalucía, al ser una potencia a nivel turístico, tiene proyección en cuanto a desarrollar tecnología para este sector, porque tenemos un campo de entrenamiento fabuloso. Es más, conozco algunas empresas que me llaman mucho la atención cuando utilizan domicilios sociales fuera, porque piensan que le mejoran la imagen por estando en grandes ciudades. Y yo creo que no deberíamos caer en ese error. Modelos de negocio como Booking Facts, basado en tecnología, basado en conocimiento, yo creo que facilitan mucho las cosas hoy en día. Entonces, esa oportunidad que nos brinda hoy en día la tecnología, hay que aprovecharla. Pero al fin y al cabo los negocios que funcionan son los negocios que hacen la vida más fácil a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!